Hola chicos, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Cell Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restablecer su nuevo iPhone 14 por si se les ha olvidado la contraseña o por si lo necesitan por cualquier razón. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB y lo tenemos que colocar en el modo recuperación. Para eso tenemos que presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba, luego hacemos lo mismo con el botón de volumen abajo y por último vamos a mantener presionado el botón lateral de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora y de esta manera estaríamos en el modo recuperación. Ahora vamos a utilizar el primer método que es mediante la reparación profunda de Rayboot. En este caso vamos a utilizar nuestro software y esta es una muy buena alternativa para poder reparar el sistema operativo. Ahora una vez que tengamos el teléfono conectado a la computadora y luego de haber ejecutado Rayboot vamos a darle clic al botón que dice empezar y le damos clic a la reparación profunda. En este apartado lo que se va a encargar el programa es de descargar el sistema operativo para posteriormente iniciar la reparación profunda. Aquí esperamos a que el proceso finalice. Recuerden que vamos a perder toda la información pero si ustedes previamente habían hecho una copia de seguridad la vamos a poder recuperar sin ningún problema. Una vez de que el proceso haya finalizado el dispositivo se va a reiniciar y ya vamos a tener acceso nuevamente al iPhone. Luego de que el iPhone se reinicie va a aparecer la pantalla de hola o de hello. Vamos a tener acceso al iPhone y ya sería cuestión de desbloquear el iPhone y configurarlo. Seleccionamos idioma, región, red wifi, código de seguridad en caso tal de requerirlo, Face ID. Bueno, la típica configuración de cualquier dispositivo de iOS, la típica configuración inicial. Pero ya a partir de este punto vamos a tener restaurado nuestro nuevo iPhone 14. Súper fácil y súper sencillo. La segunda alternativa que podemos utilizar para restaurar nuestro iPhone es mediante la restauración con iTunes, el programa oficial de Apple. Para eso vamos a primero a conectar nuestro teléfono, nuestro iPhone 14 a la computadora mediante el cable USB y así como hicimos en el caso anterior lo vamos a colocar en el modo recuperación, presionamos y soltamos rápidamente el botón de volumen arriba, luego hacemos lo mismo con el botón de volumen abajo y luego vamos a mantener presionado el botón lateral, el botón de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora. Una vez hecho esto vamos a irnos hasta el programa de iTunes y aquí le damos clic a la opción que dice restaurar iPhone. Ok, y listo. Este proceso tarda porque iTunes se encarga de descargar la última versión de iOS 16 y bueno, se va a reiniciar el iPhone, se va a restaurar, vamos a perder toda la información. Vuelvo y repito, si nosotros previamente habíamos hecho una copia de seguridad vamos a poderla restaurar, pero ya luego al finalizar el proceso vamos a tener acceso al iPhone y lo vamos a poder configurar nuevamente idioma, red wifi, región, código de seguridad, nuestro Apple ID, nuestro Face ID, la típica configuración inicial en un dispositivo de iOS, pero ya vamos a tener en este caso nuestro dispositivo restaurado con iTunes y aquí es cuando entra la tercera alternativa que es mediante el restablecimiento en red. Recuerden que con este método vamos a perder toda la información, pero si tenemos una copia de seguridad previamente hecha la vamos a poder restaurar posteriormente. Aquí tenemos nuestro iPhone 14 Pro, recuerden que este proceso funciona sobre todo si hemos olvidado nuestro código de seguridad, entonces restauramos el dispositivo y bueno, ya vamos a poder tener acceso a las aplicaciones y a la información. Conectamos el teléfono a la computadora, lo colocamos en el modo recuperación como en los casos anteriores, vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba, seguidamente hacemos lo mismo con el botón del volumen abajo y posteriormente mantenemos presionado el botón lateral de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora. Ahora nos vamos hasta el programa de Rayboot y aquí nos vamos hasta donde dice restablecer dispositivo. Vamos a seleccionar la primera opción, le damos clic al botón azul, el programa de Rayboot se va a encargar de descargar la versión más reciente de iOS 16 y va a iniciar lo que viene siendo el restablecimiento, la restauración de fábrica. Ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice, el iPhone se va a reiniciar, luego de finalizar todo este proceso, recuerden que pueden recuperar la información si tienen una copia de seguridad previamente hecha, pero ya por aparte y luego de tener acceso vamos a desbloquear el iPhone y listo. Luego de que lo desbloqueemos configuramos idioma, región, red WiFi, absolutamente todo, ya tenemos nuestro iPhone 14 restaurado con este método alternativo. Toda la información va a estar en la descripción del vídeo, espero que les haya gustado, no olviden de apoyarnos con su like, su me gusta, los invitamos a que se suscríbanse a nuestro canal, soy Carlos Pacheco del canal, les tengo que participar y hasta la próxima